Mira que están mirando, que están mirando, que nos miramos Mira que están mirando, que están mirando, que nos miramos Y sospechar pudieran que nos amamos, que nos amamos Y sospechar pudieran que nos amamos, que nos amamos Disimulemos, disimulemos Y cuando no nos mire nos miraremos, nos miraremos Y cuando no nos mire nos miraremos, nos miraremos El amor es un niño que cuando nace, que cuando nace El amor es un niño que cuando nace, que cuando nace Lo poquito que coma le satisface, le satisface Lo poquito que coma le satisface, le satisface Pero en creciendo, pero en creciendo Mientras más le van dando, más va pidiendo, más va pidiendo Mientras más le van dando, más va pidiendo El amor es un bicho que cuando pica, que cuando pica El amor es un bicho que cuando pica, que cuando pica No se encuentra remedio ni en la botica, ni en la botica No se encuentra remedio ni en la botica Porque sus males, porque sus males Si el cura no los cura, son incurables, son incurables Mira que están mirando, que están mirando, que nos miramos Y sospechar pudieran que nos amamos, que nos amamos Y sospechar pudieran que nos amamos, que nos amamos Disimulemos, disimulemos Y cuando no nos mire, nos miraremos, nos miraremos Y cuando no nos mire, nos miraremos, nos miraremos Ay morena, las penas cuando se cantan Son una gota de llanto que ya no cabe en el alma